¿Te has preguntado alguna vez qué hacer con tantos recuerdos de un viaje? Bienvenidos a un nuevo Lunes Maraja Ya después del viaje a México y de los varios videos que compartimos con ustedes de nuevo estamos aquí en casa con el nuevo reto de saber qué hacer con tanto material grabado y miles de fotografías tomadas y muchos, sobre todo, muchos recuerdos en toda la mente y el corazón Por eso este último video sobre México lo único que mostrará son los recuerdos más bacanos que tuvimos en nuestra aventura sitios y lugares que quizás hasta ahora no habíamos alcanzado a mostrar porque también disfrutamos y visitamos y alguna otra cosa más que tengamos para decirte de ese maravilloso país Y hay que confesar que en México comemos mucho y mucho, muchas veces porque la comida es deliciosa y la verdad, altamente recomendada Si llegas a Ciudad de México lo que más te recomendamos es que andes en metro la verdad es que es el mejor sistema de transporte que encuentras en la ciudad Una parte muy chévere de Ciudad de México es andar en metro algunas veces, muy pocas veces lo van a encontrar aquí solo donde se pueden sentar tranquilamente porque otras va a estar llenísimo de gente a tal punto que te empuja prácticamente para entrar o salir pero es una opción barata es una opción sencilla y hay muchas aplicaciones para que se ubique y de verdad es muy sencillo estar aquí en el metro así que es la mejor opción en términos de economía velocidad y para conocer también aquí en Ciudad de México pero lo que no te puede faltar en tu visita a Ciudad de México es visitar el Museo Nacional Antropológico es increíble una de las cosas más completas que vas a encontrar y te vas a topar con elementos que no vas a encontrar ni siquiera en los monumentos reales porque los han guardado, los han conservado y los tienen aquí como tesoros como la gran piedra gigante que tiene que ver con el calendario maya y visitar a sus pirámides son íconos que hay que tener muy presentes porque sí que disfrutamos conocer estos espacios y disfrutarnos cada rincón de aquí en sus distintas pirámides con sus historias, con sus patrimonios con todas las cosas que tienen por contarnos y los maravillosos paisajes de verdad que son maravillas del mundo en México es muy cultural la religión católica y la Basílica de Guadalupe es un monumento de energía que hay que visitar un lugar muy espiritual lleno de mucha tradición y sobre todo de mucha cultura al mismo tiempo como lo es engendrar todo México con todos sus museos y sus palacios llenos de pintura y todo lo que uno puede disfrutar en sus grandes arquitecturas y junto a toda la muestra y manifestación artística que este país siempre tiene que dar donde aprecias el arte literalmente en cada rincón que te encuentras y lo que sí nos puede faltar es visitar las famosas playas de Cancún porque aquí en la mezcla entre el cielo y el mar parece una sola cosa México con sus paraísos tropicales sus increíbles playas definitivamente sí que nos disfrutamos este viaje muy sabroso y recuerda que mi nombre es Alexandro de Dona Muchaiva y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado porque siempre es un honor y un placer compartir contigo todo lo que hacemos para vernos nuevamente en un nuevo Lunes Naranja